Penal, penal para Bellavista, penal para Bellavista, desde atrás la infracción de Nicolás Pintado, cuando la pelota desde atrás vino fue un empujón, Rossi fue, un empujón Rossi, pido disculpas, fue Rossi, ahí está Cabizbajo, Cabizbajo, está Rossi, muy lagunero que lamentablemente cuando aparece es importante, pero prácticamente no ha aparecido en lo que va del partido y ahora una pelota intrascendente, un desborde por el sector derecho de Ezequiel Viera, metió una pelota que sobró a todos y vino el empujón, creo que le va a pegar Nicolini, exactamente, el capitán Nicolini lo espera Federico Pintado, el muy buen arquero tamborense bailotea, viene de un lado a otro, Federico Pintado, manos en la cintura para el capitán Ignacio Nicolini al comienzo, en el despertar, en el amanecer del segundo tiempo, tiene la gran posibilidad de pasar a ganar transitoriamente Bellavista, con este penal por empellón, corrió Nicolini, gol, 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 un golazo, un golazo, voló junto al poste derecho Federico Pintado y la pelota como un bólido, ingresó violentamente cerca del otro palo, en el vertical izquierdo, después de ese empujón en el área sin pelota y sin necesidad de Rossi. Exactamente, un remate que fue a media altura, violento remate de Nicolini, el arquero fue hacia un lado, la pelota fue hacia el otro y ahora lo que se empieza a complicar es la tarde para Tacuarembó, un gol tempranero, un gol de vestuario en el arranque del segundo tiempo, que lo que dijo Rossi en el vestuario, yo creo que este gol le cambia de forma rotunda todo el planteamiento de lo que queda del partido. Intenta devolver para Tacuarembó, pero va llevándose la pelota Nicolini, Nicolini que la pierde con Gonzalo Vargas, bien de Vargas para Pintado, Pintado que va triangulando con Jonathan Gregoroso del patrón hacia adelante, ahora para Gonzalo Vargas, trepa Vargas, ataca Tacuarembó contra la Bahía, proyector derecho, ahí vino para Douglas, Douglas quiere combinar, perdió sin embargo el brasileño, insisto, otra vez Tacuarembó, vino de Rossi, una pelota para Facundo Sosa, intenta Sosa, se viene Sosa, ataca Sosa, gira, centro, bajo, y la pelota de vuelta, volvió a tomar Tacuarembó, un remate Douglas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Douglas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Douglas! ¡Gol! 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 ¡Douglas, Arbel! Sin moverse el moreno, apareció fantásticamente, como siempre conocedor, vino el centro rasante bajo, desde la punta derecha, obligando a Tacuarembó, que no merecía, por lo expuesto, en la primera parte, estar perdiendo, y Douglas, de derecha, sin moversele un pelo, apareció el goleador, otra vez, desde la frontera de la paz, para concretar el empate, cuando transcurrían los primeros nueve minutos, del segundo tiempo, y hay una variante en Tacuarembó, acaba de empatar Douglas, ojalá se pueda dar la victoria. Notable Facundo Sosa, buscándola, generando la jugada, se la dio al medio del área, y el que era mejor, el brasilero Douglas, otra vez nos salva la plata, hoy acá en el cerro, le dio una caricia, una lágrima, como las líneas que divide a la frontera con Brasil, el de la frontera Douglas, empata el partido. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. ...hacia adelante de Rodríguez, que está perdiendo, va tomando Milano, Milano gana para apoyarse en su compañero Alejandro Villoldo, ataca el zurdo Villoldo, de Villoldo para Rodríguez, tomó contacto ahora a centro, y de cabeza, está devolviendo de freitas, de freitas, para que la recoja, el patrón Jonathan Gorgoroso, de Gorgoroso, por este sector izquierdo, para Marcelo de Sousa, gran pase, Douglas, tiró, viene, ¡gol! 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 Goleador y pico, Douglas, goleador y pico, hizo el primero para no matar, porque Bellavista estaba ganando, y acaba de concretar el segundo, que lo posiciona de cara, prácticamente, aunque falta Tacuarempó, de la victoria, cuando transcurren 42 minutos de la parte complementaria, Douglas Yardel, enganchó para esquivar, y sacó un remate de izquierda, en tibio, en contraposición con la tarde tan fría en la bahía, y Douglas, por dos veces, viene de convertirme en penal el otro día, en el estadio de Tacuarempó, y ahora dos goles magníficos de Douglas Yardel, que aún sin los goles, ha sido una gran figura del partido, y Tacuarempó tiene otra vez la victoria, servida en bandeja, aunque falta. Notable contra de Tacuarempó, arrancó Gordoroso, se la dio a Brasilio de Souza, y este se la dejó servida en bandeja, al brasilero Douglas, que el goleador no falla, el goleador es letal, y el mejor ahora es más mejor aún, ¡Bemindo Douglas! El gol de la victoria. Transmite Zorrilla, 83 años de radio.